Este primer evento especialmente a las mujeres líderes latinas que están trabajando de una u otra manera y proyectando y haciendo un propósito a favor de sí mismas y de los demás. Y específicamente son con líderes de la Bahía de Tampa y para eso obviamente van a tener este evento liderazgo y conciencia de este amor. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, la idea es un poco hablarle a las líderes de la Bahía de Tampa, conectarnos con ellas para que ellas se reconecten de una manera más consciente con la comunidad, crear unos seres humanos que seamos más conscientes de la comunidad, de la fauna, del ambiente, de nosotros mismos. Y también buscarlos nosotros mismos internamente. Esa es la idea del evento y para eso nosotros nos estamos organizando porque ya no solamente viene este, sino que vienen otros para el mes de marzo que ya tenemos ya. Así es, entonces invitar a toda la gente de la Bahía de Tampa que no se pierda este evento el próximo 23 de febrero. Nosotros vamos a continuar con muchísimo más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.